¿Se imagina recibir clases dentro de un bus? En Guayaquil es una realidad. Y es que este nuevo proyecto reunió la mañana de este lunes a los primeros 16 estudiantes que adquirieron conocimientos básicos de computación y redes sociales. Se enseña desde las cosas básicas lo que es al principio componentes de la computadora para personas que nunca han visto o han usado una computadora. Las aulas móviles para los barrios brindan cursos gratuitos por un total de seis horas por semana. Aquí se enseña a manejar los programas esenciales de las computadoras. Nunca se había visto esto antes aquí en la ciudad de Guayaquil y me parece una muy buena manera de motivar a la gente para que aprenda a andar en Internet, cosas básicas, cosas que a nosotros no nos agradan porque estamos acostumbrados a andar en el celular, pero en la computadora es diferente. ¿Ya sabía andar en computadora? Sí. ¿Y ahora qué está aprendiendo? Lo que es algunas cositas de Word y Excel que a veces no se olvida. Gracias a Dios y voy a poner todo el empeño para aprender. Esta vez el bus digital se instaló en el Guasmo Central. Estoy aprendiendo, estoy contento, es algo que uno necesita aprender siempre algo en la vida. También anunciando que el próximo mes saldrá un nuevo bus, ya contaremos con dos buses que recorrerán distintos lugares de la ciudad. Para ser parte de esta aula móvil solo debe acercarse al Guasmo Central con su cédula de identidad desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde a la altura de la avenida Domingo Comín y Roberto Serrano. Adriana Méndez, Noticiero 1.